¿Cómo fueron esos tres años en Barcelona? ¿Se te pasaron rápido? No, fueron dos en Barcelona. ¿Ya? Fueron difíciles igual, fueron súper difíciles. ¿Qué fue lo más difícil? Los catalanes son bastante europeos dentro de España, o sea, son más cerrados, hablan catalán. A ellos les da lo mismo, que tú no manejes el idioma, ellos están en Cataluña y yo, parla catalán. Y si tú subes al carro, tú estás en Cataluña. ¿Es tu problema? ¿Es tu problema? Entonces eso fue un poco duro al principio, porque es un idioma que yo no había escuchado en mi vida. Y en la escuela de teatro me dijeron, no, aquí todos hablamos castellano, hacemos las clases en castellano, en catalán. Mentira, yo dije que era todo en catalán. Entonces, al principio fue un poco difícil eso. También la cosa, no son tan acogedores, ahora tengo grandes amigos catalanes, vienen a verme, yo voy y todo, ¿cachai? Pero de buenas a primeras el catalán no es así como el madrileño o como el de Galicia, no. Es más, a ver, momentito. Y también me pasó que yo entré a una escuela de teatro tradicional, me salté el primer año con una prueba de admisión que hice porque ya tenía experiencia y todo. Y entré a un segundo año donde todos mis compañeros no habían trabajado en su vida tampoco. Entonces, también existió un poco esta cosa como del sudaca que viene, a mí me trataron de sudaca, o sea, yo viví eso en carne propia, que viene como, no sé, si sentían que uno les podía quitar el lugar o por qué. Ah, pero yo pensé que era una escuela más cosmopolita. No, no, era full catalán y gente de pueblos de ahí, también había uno que otro que no fuera. Ya, pero cuando decís que te están de sudaca, párala, eso es súper despectivo y además hoy día eso es impresentable. O sea, ¿te lo hicieron ver de qué manera? No, hubo varias maneras. Ahora, a mí, yo de todo esto rescato todo lo positivo, pero la verdad es que hubo... Un ingeniero, un profesor también, un ejemplo muy idiota, claro, como que las mujeres aquí llevábamos la carga pesada en la cabeza, entonces, bueno, Mónica nos puede explicar cómo es en su país. Ella no viene de Chile, donde las mujeres llevan la carga pesada en la cabeza y... Porque limones, ¿hay limones en Chile? Un aula de, no sé, 40. No, sí, pero... Es una pesadez, Agustín, más que un acto. Es una pesadez, por supuesto, sí.